La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida De Asia, de África, de Oceanía y de América En cada continente, todas las parroquias Adoración perpetua Hermanos y hermanas, esto va a ser un capítulo sumamente hermoso Creemos, creemos en el poder de la oración Decimos en nuestra escuelita, adoctrinado por la Biblia Que la oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil La oración tiene el poder, nos ha dicho la eterna verdad De trasladar una montaña de un lugar a otro Y finalmente, lo más difícil, hermanos y hermanas Lo más difícil Que puede ser lo más fácil, pero es lo más difícil La oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento De un pensamiento Hermanos y hermanas, démonos prisa Vamos a escribir juntos Este capítulo del siglo XXI Para nuestra Santa María Iglesia Católica La adoración perpetua Y dentro de la adoración perpetua El rezo del Santo Cenáculo Hermanos y hermanas, esto va a ser Un gran acontecimiento Un pueblo adorador Un pueblo adorador Queremos redatar este capítulo En la historia de la humanidad Para beneficio de la humanidad Y urge hermanos y hermanas Porque esta humanidad quiere Desentenderse de Dios Una ocasión apareció En un bus En España Creo que en Madrid Este letrero Dios no existe Haz lo que quieras Dios no existe Dios no te va a pedir cuenta Haz lo que tú quieras No hay un ser que te puede pedir cuenta Un policía El Estado Pero Dios no Dios no Es una humanidad Que quiere desentenderse de Dios Pero sabemos hermanos y hermanas Que cuando la humanidad Se desentiende de Dios Se deshumaniza Cuando la humanidad Se desentiende de Dios Se deshumaniza Se torna sumamente peligrosa Para ella misma Pero nosotros En este siglo XXI Que es una vergüenza Para la libertad humana Tenemos la capacidad De autodestruirnos En fracción de segundo O sea La humanidad Tiene la capacidad De autodestruirse Con armamentos Bélicos Sumamente sofisticados Capaz De destruir La infracción de segundo Necesitamos Hermanos y hermanas Cambiar el curso De la historia Yo digo Que con 35 Seres humanos Iluminados La historia Toma un rumbo Diferente Y queremos Una plataforma Que haga posible Que broten Estos hombres Y mujeres La plataforma De la adoración Perpetua El hereto Del cenáculo Permítame nuevamente Compartir este sueño ¿Qué se imaginan? En toda la humanidad Comenzando Por los apóstoles Los obispos Que son los apóstoles La columna Tomemos Nuestra amada República Dominicana Nuestro amado Monseñor Francisco Soria Él La catedral La catedral Debemos Hermanos y hermanas Amar Que cada Feligres Ame su catedral Y de la sede Del obispo Y que de cuando en cuando Vayamos a orar allí Porque es La iglesia Más importante De una diócesis La catedral Entonces debemos Sentirnos conectados Vinculados Con la iglesia Más importante De mi diócesis De mi arquidócesis Aquí es la catedral Sede del obispo Del pastor Del apóstol De Cristo Entonces Monseñor El cenáculo Temprano Seis de la mañana Santísimo Expuesto La feligresía Pero en cada Eter sueño En cada paroquia De la arquidiócesis Están los Hacerlos Los parrocos Sobre todo Con su feligresía Seis de la mañana Santísimo Expuesto Santo cenáculo Y terminar Con la eucaristía Y en cada capilla En cada capilla Lo mismo Los diáconos Presidiendo El cenáculo Celebración De la palabra Con Distribución De la comunión Del sueño Que queremos Que se materialice Como esta iglesia Como no es posible Que esta iglesia No crezca Hermanos Hermanos Con esta energía Espiritual Con esta fuerza Cuando sabemos Que la fuerza De la iglesia Del pueblo de Dios Está en la oración Cheremos Para que esto Se haga realidad El Papa Cada vez que puede O donde quiera Que esté El Papa También Su santo cenáculo Su santo cenáculo Necesitamos Que esta iglesia Emerja Que fluya Prontamente El barrio Observar Todos los sábados En honor a María Santísima La iglesia En oración Esto va A provocar Un gran salto Cualitativo El cenáculo Lo repito Dentro De algo Más importante Dentro De algo Más importante La adoración Perpetua 24 horas Diaria Siempre Una presencia Humana Adorando El Santísimo Entonces Esta realidad Hermanos Hermanas No solo va A provocar Saltos Cualitativos Saltos Cualitativos En cada nación Sino que va A acelerar La segunda Venida De Cristo Porque el pecado Retraza La parucía La aplicación Que nos da Pedro La gente se pregunta No viene Jesús No viene Jesús No viene Dios Pero dice Para el Señor Un día Son como mil años Y mil años Como un día Aprovechemos La paciencia De Dios Para arrepentirnos Que el pecado Retraza La parucía La santidad Trae la parucía Porque Dios Quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Somos más De ocho mil millones De seres humanos Si Jesús Viene ahora Hasta los mismos Elegidos Del pueblo de Dios Corremos peligro De perdernos Ahora cuando Hay un gran Conglomerado De la humanidad En estado De santidad En la iluminación Un pueblo de Dios En adoración Perpetua Abundante vocaciones Santidad En los matrimonios Jóvenes Lleno de alegría De gozo Pascual Aceleramos La segunda venida De Cristo Y Dios Será todo En todo Démonos Pris hermanos Hermana Y aceleremos La historia Venga Tu reino Señor Reino De justicia Reino De paz Reino De amor Reino De santidad Reino De la verdad Reino De la luz Reino De la plenitud Venga A nosotros Tu reino Señor 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 mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Pidamos Hermanos Hermanos Hermanas Al Padre Bueno Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Déjanos Experimentar Tu paternidad Divina Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén.